Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Sin contar que estarás participando para otros regalos de álbumes y productos de BTS futuros. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch. Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Y Taehyun recibe un premio muy especial por parte de ARMY. BTS está concentrado en el desarrollo de su nuevo álbum y los chicos están compartiendo diversos detalles y adelantos para su comeback. El cual podría realizarse en octubre y su nuevo disco japonés saldrá el 15 del próximo julio. Pero mientras llega el momento de estrenar nueva música, los chicos se mantienen en comunicación con ARMY a través de diversas plataformas. Ya sea por medio de Twitter, transmisiones en vivo o mensajes en Weavers. Su amor y dedicación a ARMY les permite recibir algunos reconocimientos. Taehyun ha ganado premios al lado de sus compañeros. También ha roto varios récords gracias a sus canciones en solitario. Incluso ha sido nominado a los 100 rostros más bellos. Pero no solo su talento y sus dotes le permiten haber ganado trofeos. También su conexión con los ARMY es reconocida. A través de Weavers, un fan decidió crearle un certificado por su asistencia y constante comunicación con las fans. También le agradecieron por su esfuerzo. V estaba muy emocionado por su premio, pues incluso en el diseño incluyeron a su perrito Jontan. La felicidad de V por el certificado fue tanta que incluso quiere que Beat Heath lo reconozca. Pues anteriormente Jin también recibió uno similar de forma oficial y Taehyun bromeó al respecto, pues su compañero pidió dinero a cambio del certificado. BTS se ha ganado el corazón de su fandom. Su apoyo les ha permitido ganar múltiples premios en diversas áreas y categorías. Incluso se lanzará un libro inspirado en su discografía. Durante la cuarentena, el idol siempre trata de mantener su comunicación con ARMY. También juega videojuegos con ellas o les hace una broma con algunas fotos. Taehyun siempre hace lo posible para incluirlas en su día a día. Y Jungkook se ha convertido en la única persona en el mundo que tiene 5 tweets con 2 millones de me gusta en la historia de Twitter. Y se revela que hay una versión de Promise en inglés y Jimin exige que suba la canción completa. A continuación te dejo un poco de este fragmento que cantó Jimin. Y Shuga de BTS tiene algo que decir sobre las violaciones del código de vestimenta de Jin. ¿Por qué mezclarse cuando puedes destacar? Cuando eres un fashionista rebelde como Jin de BTS, te encantará romper las reglas si existen códigos de vestimenta para ser violados. Jin ignora los memorándums de vestirse para combinar al usar atuendos que son completamente diferentes a los que sus miembros usan. Anexo A, el morado es el nuevo negro. Anexo B, brillante y blanco en Music Bang. En Weverse un fan publicó estas fotos y varias más con el título ¿No es hora de que digas el código de vestimenta? En respuesta, Shuga le dijo a ARMY que Jin sabe todo sobre el código de vestimenta. Él simplemente se niega a seguirlo. A, le dije que viniera vestido para combinar con nosotros. Nota al margen. Este es uno de los momentos en el que el traductor automático de Weverse está a punto. Tal vez algún día Jin obedezca el código de vestimenta. Pero ese día no es hoy. Y BTS lanza una nueva línea de ropa en colaboración con System. BTS llega con nuevas colaboraciones con la marca de ropa System. La banda de Beat Hit Entertainment se encuentra preparando el lanzamiento de una gran colaboración que le dará a los fans la oportunidad de tener una línea de prendas inspiradas en el trabajo musical de BTS. Handsome System y System Home, o mejor conocidas como System, son una empresa surcoreana de ropa lanzadas en el año 2018. Su meta es darle a sus clientes un estilo urbano contemporáneo inspirado en las formas arquitectónicas con detalles fuertes pero sutiles. La compañía de prendas ha revelado una alianza con BTS para estrenar lo que sería Login BTS System, una línea de ropa inspirada en el concepto de la agrupación de Beat Hit Entertainment. Por medio de sus redes sociales oficiales de la marca, publicaron el primer teaser de su colaboración con BTS. En el clip de 21 segundos se aprecian algunos elementos característicos de la banda, como las obras de arte y la canción Blood, Sweet and Tears, que suena al fondo. También adelantaron el aspecto de algunas prendas de Login BTS System, como camisas, playeras y gorros que guardaban una hora ligada al grupo, conformado por J-Hope, RM, Jimin, Jin, Suga, B y Jungkook. Se espera que la venta se realice los días 14, 15 y 16 de mayo. Solo algunas prendas de ropa estarán disponibles, mientras que la colección completa podrá adquirirse del 18 al 20 de mayo, en el sitio oficial de la marca y en Weaver's Shop. Y Jin rompe el código de vestimenta de BTS. Jin es un chico fiel a su estilo y no le agrada seguir los códigos de vestimenta de BTS. Los miembros de BTS siempre están en contacto con sus millones de fans, una de las plataformas que les gustan más para comunicarse con los ARMY es Weaver's, una app especial que une a los seguidores con BTS. Vía Weaver's, una ARMY publicó unas fotos en las que aparecían los chicos de BTS vestidos casi de los mismos colores, mientras que Jin se distingue siempre por vestirse con un concepto realmente diferente a los chicos. Por ejemplo, en una imagen de una transmisión reciente, Shug y Jimin aparecen con camisas de franela de cuadros de color blanco y amarillo, respectivamente, mientras que Jin porta una chaqueta de mezclilla totalmente negra. La seguidora agregó como descripción al post, ¿No es momento de hacerle saber a Jin sobre el código de vestimenta? Shuga rápidamente respondió de una manera muy divertida diciendo, le dije que viniera combinado. Además del carisma de Jin, ahora ARMY sabe que le gusta distinguirse por su ropa. El cantante de Tonight siempre se nota muy seguro y cómodo con sus outfits, los cuales expresan su personalidad y gran estilo. Y Jungkook de BTS logró un récord en Google en 2020. Los chicos de BTS rompen muchísimos récords, y Jungkook lo ha vuelto a hacer, convirtiéndose en la primera persona en todo el mundo en obtener más de 2 millones de likes en 5 publicaciones en Twitter. Fue solo en abril cuando Jungkook igualó a Barack Obama, al hacer que 3 de sus tweets obtuvieran 2 millones de me gusta, y menos de un mes después ya había batido su propio récord. Resulta que Jungkook ha alcanzado el enorme logro de 5 de sus tweets en la cuenta de arroba BTS-TWT, pues uno de los tweets que más resonó entre los fanáticos fue su increíble versión de Never Not By Love, que también rompió otro récord al acumular un millón de visitas con solo 10 minutos después de su publicación. Hay que destacar que esa publicación en particular también se convirtió en el tweet más rápido de un artista coreano en alcanzar 2 millones de me gusta, y actualmente es la sexta publicación con más visitas en el sitio de redes sociales de todos los tiempos. Un clip de su canción autoproducida, The Calcomanía, también marcó la marca de los 2 millones, así como un video de baile junto al cantante de Bad Guy de Billie Eilish. Tal parece que a las ARMY también les encantó el video de selfie de Jungkook con las gafas, que es un aspecto fuerte, y compartir su nuevo corte de pelo en las redes sociales, ya que estas fueron las otras publicaciones que consiguieron la mayor cantidad de likes. Sin embargo, el impacto de Jungkook no termina ahí. También se declaró que el idol del K-pop es el más buscado en Google y YouTube durante el primer trimestre del 2020, y también mantuvo el récord en el año 2019. Cabe destacar que con tantos récords mundiales en su haber, parece que Jungkook solo competirá consigo mismo a partir de ahora. No hay duda de que hay mucho más de donde vino esto. La competencia ahora está en marcha para el tweet más querido en Twitter. Algo nos dice que podría hacerlo a finales del 2020. Y Jin de BTS luchó con un secador de pelo, y esto fue bastante impactante. Las cosas más pequeñas pueden hacer la vida mucho más fácil, pero a veces esas cosas pequeñas son demasiado trabajo. Break the Silence se está trayendo mucha tensión de ARMY, pues incluso hace que muchos saquen lágrimas, pero no está exenta de humor de la firma de BTS. Un momento legendario en particular te hará decir así soy yo. Después de llevar a los espectadores a un relajante viaje en auto con B, el episodio 1 corta abruptamente cuando Jin está peleando con un secador de pelo. Él podría simplemente desenredar la cuerda para darle más alcance, pero no, la pereza prevaleció. Dale like si te ha pasado. Jin tiene sus momentos de pereza, pero cuando se trata de trabajo como intérprete, él es la definición de trabajo duro. Los editores del programa cruzaron el segmento de Jin, de cómo no secarse el cabello, con cómo triunfar en la vida. Durante años Jin trabajó incansablemente para mejorar sus habilidades, y se nota bastante. Y los libros y acciomas dicen, Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 98 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS para los miembros del canal. También recuerda obviamente unirte. Y BTS revela la fecha de estreno de su nuevo álbum y posible concepto. BTS se encuentra muy ocupado y lo estará durante sus próximos meses. Los chicos tienen en camino el lanzamiento de su álbum japonés, programado para el 15 de julio, el cual incluirá un par de canciones nuevas y varias versiones de singles en dicho idioma. Entre fotos, hobbies e interacciones en Weavers, el grupo se dio un tiempo para realizar una transmisión en vivo en su canal de YouTube y hablar de su próximo comeback coreano, en el cual ya está trabajando y revelaron cuándo se estrenará y el concepto que manejarán. Durante la transmisión, los chicos compartieron diferentes ideas y cómo va el proceso de su álbum, pues cada uno de ellos tiene una tarea asignada esta vez al parecer los chicos tienen en mente trabajar otros cinco meses más en el comeback. Pues Jin y Suga hablaron sobre el lanzamiento en octubre. Sobre el concepto, Suga habló de su deseo de que escriban canciones con la misma aura que Spring Day, cosa que Aaron me apoyó, pues cree que la vida siempre continúa a pesar de las adversidades. Ellos ya exploraron la parte oscura y miedos de las personas con Mod 7. Ahora podrán expresar lo que hay después de superar los miedos y acabar con las sombras, la parte llena de luz. ARMY también ya tiene las primeras pistas para comenzar con las teorías, incluso antes de que se ha lanzado su álbum, pues Suga, Namjoon y Jin dieron palabras claves sobre el álbum. El concepto podría describirse a través de telepatía, carta y simpatía. Quizás sus canciones y letras hablarán sobre el agradecimiento que tienen con ARMY, o sobre cómo puedes ayudarle a los demás y ser empático con ellos y crear una conexión especial. Todavía a través de la música, ARMY, ¿estás lista? A pesar de que faltan aproximadamente 5 meses para su comeback, ARMY tendrá una música antes de lo esperado, pues los chicos ya anunciaron un mapo de Soul 7, The Journey, su nuevo álbum japonés, que tendrá varias versiones en dicho idioma, además de una canción escrita por Jungkook. Podrás escucharla el 15 de julio. Y hay rumores acerca de que un integrante de BTS estaría en una relación. Repito, estos son solo rumores de que supuestamente Dispatch sabe de la relación de un idol, bueno, más bien de un integrante de BTS, pero supuestamente le están dando dinero los de BidHit para que no revelen dicha información. Eso se me haría un poco creíble, ya que como sabemos, los de Dispatch le han tomado muchas fotos a los de BTS y tienen una especie de acuerdo con ellos, en el que posiblemente los de Dispatch no se meten con la vida personal de los idols, de ninguna manera, ya sea que tengan parejas o que los capten simplemente saliendo con amigos en lugares públicos por este tipo de acuerdo. ¿Tú qué opinas sobre esto? Repito, es solo un rumor, pero de todas formas lo quería comentar con ustedes. Hasta ahora no hay nada confirmado y BidHit no ha dicho nada al respecto. ¿Pero ustedes qué opinan? Para ustedes suena bastante descabellado esto. De todas formas, tendremos que esperar a ver si revelan algo o hablan de este asunto. Y este próximo K-Drama basado en un webtoon costó 2.4 millones de dólares estadounidenses por episodio. Y Netflix dijo que sí de todos modos. Esto supera todos los costos de producción de episodios de K-Dramas anteriores en Netflix. El original webtoon coreano en Neighbor, Sweet Home, una lectura de cinco estrellas sobre un niño que lucha contra un mundo que se ha vuelto monstruo con avaricia, acumuló una increíble cantidad de anticipación cuando se anunció su ficción en el K-Drama a principios del 2019. Porque se reveló que el amado productor de televisión del Mega Éxito, Ian Bob, de Mr. Sunshine, Descendentes del Sol y Guardian, de Lonely and Great God, está a cargo de recrear esta serie de fantasía y suspenso. Desde entonces, las negociaciones han sido salvajes. El webtoon, principalmente dibujado en forma de criatura no humana, requería muchos gráficos y eso significa dinero, dinero y dinero. Para diciembre del 2019, la versión del K-Drama, Sweet Home, reveló el elenco. Después de que Netflix firmó para presentarlo como una de sus series originales, actores novatos, pero merecedores, como Song Kang, y Lee Do-Hoon, enumeraron sus nombres en la lista. Según se informa, Netflix está invirtiendo 2.4 millones de dólares por episodio en esta producción. Esto supera en gran medida a todos los costos de producción de los K-Dramas caros en Netflix, como las crónicas de Arandall del 2019, que costaban 2 millones, Kingdom, que costaba 1.6 millones y Mr. Sunshine, que costó 1.2 millones de dólares. Con Netflix se dice que está expandiendo su selección global para atraer a más suscriptores. Lo que también es interesante es notar que el creciente perfil internacional de Netflix, Crash Landing on You, Kingdom y The Platform son originales de Corea del Sur. Los datos revelan que Netflix ha estado viendo un aumento en nuevos registros de áreas en el extranjero por el coronavirus. En términos más generales, se cree que si bien Netflix puede haber alcanzado su punto de saturación aquí en Estados Unidos, su inversión inigualable en áreas internacionales durante los últimos años seguirá trayendo nuevos suscriptores. Los televidentes de K-Dramas no pueden esperar que Sweet Home se estrene. No se ha publicado ninguna fecha establecida, pero se cree que será en algún momento de fines del 2020. ¿Verás este drama? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!